... Rogelio Delgado Gallego Natural de Manizales Durante los últimos 30 años ha estado vinculado como periodista en el campo artístico y cultural Se inició en el Circuito Todelar de Colombia en 1977 bajo la dirección de Javier Giraldo Neira Desde 1984 hasta hoy trabaja como locutor, libretista y en la subdirección de la emisora 106.9 FM la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá cargo en el cual apoya y difunde tanto el trabajo de los artistas nacionales como los eventos culturales más relevantes en la capital del país Rogelio Delgado ha recibido importantes premios y menciones tales como el diploma en apoyo a la música colombiana que le otorgó a su discol mención de honor, progreso cultural de la ciudad y de los bogotanos otorgado por la Sociedad de Mejoras y Ornato de Bogotá Este año recibió el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2011 por su programa Colombia en su música y en este momento recibe el aplauso de los asistentes Gracias maestro Jorge Antonio, gracias querido Mañe, padre muchas gracias por invitarme a esta ceremonia que es la ceremonia de todos los artistas colombianos a quienes abrazo desde este estrado a quienes les digo la radio de la Universidad Jorge Tadeo Lozano sigue presente para todos ustedes para los clásicos, los veteranos y también para los jóvenes y un abrazo muy especial también a Zodiscol en sus 15 años unas felicitaciones muy especiales un aplauso para Zodiscol Yolandita Yolandita caramba que gusto volverte a ver Yolandita vamos a cerrar este desfile con broche de oro con la presencia de esta gran artista me dejaron de última porcela más grande yo la conozco desde chiquita Yolandita natural de Ocaña norte de Santander en los años 70 cuando apenas tenía unos 14 años grabó éxitos de la llamada música moderna por entonces granito de arena de Graciela Arango de Tobón lo nuestro terminó somos tú y yo cariño mío caléntame los pies caléntame los pies ah es caléntame los pies bueno pues yo con este frío hasta le aprovecho se usa mucho caléntame los pies momentos de amor etcétera durante mucho tiempo ha venido cantando música cristiana empezó en esta labor con el maestro Armando Velázquez y actualmente sigue vigente porque todavía se conserva muy bien con sus excelentes dotes musicales Yolandita Muchísimas gracias Bueno yo quiero agradecerle a los organizadores Manuel muchas gracias pero sobre todo yo quiero agradecerle al dador de la vida y al dador de los talentos y los dones al Dios Todopoderoso después de un cáncer el año pasado donde los médicos habían diagnosticado que no iba a volver a cantar a él le plació volverme a regalar la voz para él mi honra Buenas noches y muchas gracias Yo no quiero que Yolandita se baje y nos haga un corito de aquella famosa canción que todos sabemos así sea un fragmentico vamos a vamos a recibirla con granita granito de arena cachito de pena así era tu amor muchas gracias bueno queridos amigos la lluvia nos trastornó el programa estamos un poco muy retrasados usualmente todos los años hacemos una integración aquí ya son las nueve bueno se nos metió el invierno hay mucho frío les propongo que pasemos de una vez a una atención que nos a una atención que nos tiene programada la Universidad de Santo Tomás muy muchas gracias a todos por su presencia nos vemos aquí para compartir una atención aquí en la cafetería por favor gracias a todos gracias a todos a los amigos de los patumas que vengan por favor por sus regalos de una vez aquí están amigos de los patumas los tres que faltaron por favor nos vemos aquí en la cafetería para compartir una atención no se vayan por favor todos todos están invitados todos y todas familiares asistentes todos los patumas 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 los